Música Hola, hola mis chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente Después de muchos días, semanas Creo que no subí un video Bueno, hoy les traigo ya un video Ya aquí en Japón Bueno, retomando un poquito también Mis maquillajes, porque ustedes saben que a mi me encanta El maquillaje, pero también os voy a estar Trayendo otras cositas más en el canal Así que mucha paciencia chicas Bueno, el día de hoy decidí hacer un maquillaje Sencillo, en tonos claros Pero con un delineado Un poquito diferente Vamos a estar utilizando esta paleta de Tartelay Creo que se llama algo así Estoy utilizando también las brochas de Joss Aragon Que son bien suavecitas Las cejas ya las hice Con el producto de Lourdes, del Dark Brown Como pueden ver Es un color muy suave Así que voy a estar regulando Un poquito el tono Si es que ustedes quieren más oscurito Pueden hacerlo Agarré también una sombra Un poco más oscura Para hacer como un poquito De profundidad Lo que es en la cuenca Lo que quiero es que mis ojos Se vean grandes Luego voy a tomar un corrector Este es en barra Este es de Essence Y vamos a aplicarlo Lo que es en el párpado móvil Pero con esta brochita sintética De Joss Aragon Lo que hice fue marcar un poquito Lo que es mi párpado móvil Luego tomé una sombra Como un rosita Pero súper claro Es en acabado mate Y lo voy a estar aplicando Lo que es En todo ese espacio Que hemos marcado Con corrector Ok Poquito a poquito Fui aplicando el color Para que no se me haga Unas arruguitas Bueno Voy a estar usando Como primera vez Este mate ink Que es de Lure Es un producto que sacó Bueno Yo lo dejé aquí en Japón Así que lo voy a usar La verdad que Me gustó muchísimo Este delineador Primeramente Porque No hay necesidad De pasar varias veces Para que pinte Pinta lo suficiente Y me gusta Porque tiene una firmeza En la puntita Que ayuda A hacer este Muy bien el delineado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este mismo delineador decidí marcar un poquito lo que es el cut crease solamente de la mitad hacia afuera Así que solamente primero lo que hice fue marcar de poquito en poquito y ya luego que tenía la línea que yo quería lo fui marcando un poquito más Luego voy a estar utilizando para resaltar un poquito voy a usar este brillito, ustedes saben que yo soy muy loca con los brillos así que este brillito se llama Tiara, es de la Splash Puedes utilizar el código que te dejo en pantalla si quieres algún descuento en esta marca Vamos a marcar debajo de la línea negra Luego voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman Farah que son de Huda Beauty y luego mi primer mientras que va secando un poquito el pegamento de las pestañas Así que ahora recién las estoy aplicando para no batallar mucho con ellas Luego con el rostro voy a estar usando mi base de Huda Beauty y voy a estar aplicando también esta otra base que es más oscurita Es de OPV Esta de acá me gusta porque tuve que utilizar estos dos tonos ya que en Perú me bronceé muchísimo, muchísimo Así que voy a estar utilizando este polvo de L.A. Girl y luego este polvito sellador que es en el tono amarillo que es de Lour Y la verdad que deja la piel muy bonita porque la deja bien matificada, sella muy bien el maquillaje Y la verdad que a mi me encantó, recién estoy aplicando este de aquí porque hay en otros tonos pero utilicé el tono amarillo Luego vamos a hacer nuestro contorno para eliminar un poco los cachetes Y también apliqué mi rubor de Lour que es en el tono terracota Discúlpame que me agito demasiado pero bueno, ¿qué puedo hacer chicas? Luego voy a estar aplicando este iluminador de invierno que es de Huda Beauty Y voy a tomar un tono rosado como pueden ver y luego apliqué uno también en tornasol Quise marcar bastante lo que es el iluminador También para que mis ojos luzcan más grandes voy a estar utilizando el Wonder Pencil que es de NYX Este es en un tonito piel, eso me va a ayudar a que mis ojos se vean más grandes Luego voy a estar aplicando la máscara de Lour y vamos a estar aplicando en las pestañas pequeñas Aquí sí me tomo mi tiempo porque sí me gusta marcarlas bastante Decidí aplicarlo un poquito de iluminador debajo del hueso de la ceja para iluminar un poquito más Y que sea como que un realce más a las cejas Así que ustedes pueden aplicar en cualquier parte que ustedes deseen También voy a estar aplicando lo que es en el lagrimal también para darle un poquito de luz Bueno mis chicas, el labial me van a perdonar porque el labial es de la Splash Pero no sé qué tono ni qué nombre porque el nombre que tenía abajo se ha salido el sticker Así que no sé cuál es Pero pueden buscar uno parecido o cambiarle el tono del labial Y bueno chicas, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este maquillaje Las he extrañado muchísimo todo este tiempo Pero ya habrá un video platicándoles un poquito y contándoles un poquito más Bye bye